La Segunda Guerra Mundial Y en cambio sí devastó Europa y produjo 20 millones de muertos en la Unión Soviética Entonces es bastante razonable que el cine bélico ruso sea realmente impresionante Y no se pueda comparar a otras manifestaciones que el género ha dado en cualquier otro país Empezando por Estados Unidos Entonces vamos a empezar con una película bastante poco vista Pero que en los últimos tiempos se ha reivindicado y se ha rescatado Llamada La Ascensión o El Ascenso o La Ascensión Humana Según la copia que uno encuentre Es una película hecha por una de las poquísimas mujeres Que tuvieron la oportunidad de dirigir cine en el cine soviético Se llamaba Larisa Shepitko Y está hecha en 1979, fue su última película Porque se mató en un accidente un año después Larisa Shepitko Apenas tenía 41 años Esta sin embargo es una película de enorme madurez Muy muy difícil, ¿no? Por la forma en la que está concebida Es en apariencia muy simple Son dos soldados soviéticos que tienen que buscar alimento Para un pelotón al que pertenecen que está devastado Y bueno, ¿y lo que les pasa mientras intentan esto? Conseguir comida Shepitko logra suspenso casi desde el comienzo Integrando además a los dos hombres al paisaje El paisaje es absolutamente hostil El invierno ruso totalmente congelado y nevado Y la forma en la que ella va haciéndonos sentir La incidencia del paisaje sobre los protagonistas Y sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Es increíble Hay una manera de fotografiar la acción que la película tiene Que es realmente sorprendente durante todo el metraje Elige filmar el blanco y negro La realizadora de esta película Como las películas así emblemáticas del cine bélico soviético Pero también porque lo que más se ve es nieve Entonces el blanco y negro es una elección estética absolutamente adecuada Vamos a ver entonces La Ascensión o El Ascenso o La Ascensión Humana Película de Larisa Shepitko Para comenzar esta semana dedicada al cine bélico soviético en Filmoteca La vemos después de una pausa ¡Gracias! La Kub Jeffrey ¡Gracias!